Comenzó la segunda temporada de la escuadra del Atlético Pozo Rica en esa ciudad petrolera de la zona norte del estado de Veracruz, por lo cual en sencilla ceremonia sería la entrega de los uniformes a cada uno de los integrantes de la plantilla, con la que contará el profesor José Jesús Torruco ante la presencia de autoridades municipales, directivos y padres de familia. Esta segunda oportunidad nosotros vamos a avanzar más porque tuvimos el año pasado jugadores jóvenes de 13 a 16 años y bueno hoy han ido madurando y traemos cuadro más competitivo, nosotros estamos en formación. Estamos listos para iniciar esta nueva temporada 24-25, realmente invitar a la gente de Poza Rica, Coatintla, Tihuatlán, es un equipo conformado de aquí de toda la zona metropolitana. Como no, el grupo Poza Rica vamos a hacer un gran esfuerzo este año por segunda vez y estoy seguro que tendremos mejores resultados. Todos tenemos, espero que no, pues el campeonato todo lo queremos ganar desde el primer día, pero vamos a hacer un buen espectáculo y sobre todo a desarrollar talento que aquí en Poza Rica y en la región tenemos mucho. Sí, efectivamente y gracias al apoyo del ayuntamiento pudimos conjuntar una serie de factores. No fue fácil, pero armamos un equipo que va a llamar mucho la atención. Posteriormente el Atlético Poza Rica se presentó ante su gente abriendo la fecha 1 de la temporada 2024-2025 de la Liga de la Tercera División Profesional, venciendo la escuadra de las Mantarrayas FC con amplio marcador de 4 goles por cero en el estadio municipal 18 de marzo de esta ciudad con las anotaciones de César Castelán, Erick Hernández e Iker Castillo complementado por un autogol de sus rivales contando con la patada inicial por parte de las autoridades municipales previo a este buen partido dentro de la Tercera División Profesional. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.